Oye que haces, que tonta eres, me hiciste perder el final. Tengo, miedo. Ajajaj, esta pinche película te da miedo, eres muy patética, a mi nada me da miedo. Ajajaj, muchacha, deberías verte la cara, estuvo muy bien, sin resentimiento verdad amiga? Amiga, habla, que es lo que hice, Saji háblame, háblame. Ajajaj, muchacha, 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 muchacha. Vaya, vaya, creo que el fantasma al fin se fue, será mejor que me vaya a la sala ahora. Vamos cabeza hueca no esperará que te crea verdad, no soy tonta, es cierto realmente se fue, los amos estarán muy disgustados cuando vuelven a casa y ven a un perro o un gato muerto. En realidad no estoy muerta solo fingir para darle una buena lección, estoy viva. Si, solo fuera verdad, ya no juegues con mis emociones. No juegues con mis emociones.